¡Gol! ¡Gol! ¡Rotísimo! ¡Vamos! ¡Tira del cable! Mi gente, en el vídeo de hoy, ya me estaba tardando un montón, tenía que venir ese review de uno de los emblemas del canal, Sonaldo, el rotísimo coreano, el rey de Corea. Vamos a darle caña, vamos a probarlo, a ver si este año está roto o no. ¡Vamos! Si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo, os dejo abajo en la descripción la mejor, más barata y más fiable web para hacerlo. Con sistema automático, directamente las meten a vuestra cuenta. Y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento rotísimo. Vale mi gente, ya estamos por aquí. La verdad es que me avergüenzo de todo lo que he tardado, de todo el tiempo que he tardado en probar a Son, una leyenda del canal. Y es que me ha salido en un sobre y digo, venga, le voy a hacer review. Pero es que nos hemos olvidado de él. 4 de skill, 5 de pierna mala, como todos los años. Y creo que este año va a estar mucho más roto que años anteriores. ¿Por qué? Pues básicamente por el tiro que tiene y que en el gameplay de PS5 no es tan necesario la agilidad, el equilibrio, jugadores tan tipo Guchiman, Dembélé, tal... Como que no se necesita tanto, ¿vale? Entonces lo vamos a probar. Igualmente creo que su mejor posición va a seguir siendo delantero. Pero creo que este año, por cómo está hecho el gameplay y sobre todo con el tiro con el exterior, el tiro de calidad no está tan alto, pero sigue manteniendo el rasgo de tiro de calidad. Y con las 5 de pierna mala y todo eso, los tiros con el exterior yo creo que van a ser una locura. En tema numeroso, aceleración 85, velocidad 90, de locos. En tema tiro, es que es todo menos voleas y penaltis que no es tan importante, todo casi 90. O sea, hay algunas stats por encima de 90. O sea, posición de ataque, finalización, potencia de tiro, tiro lejano. Es que son, ya sabéis que en el FIFA, no solo por stats, sino también por animaciones y por rasgos, es de los mejores jugadores en tema tiro de todo el juego. Luego, si lo quieres poner de meceo o mantener en banda, también puedes jugar ahí, visión y pase corto 84 en ambas. Luego efecto 85 para los centros, que además también tiene 83 y lo quieres jugar en banda, puedes por cualquiera de las dos bandas para centrar con las dos piernas. Pero eso, esas stats de tiro, ese efecto y todo el rollo con el tiro de calidad, con el rasgo, va a ser una locura. 85 de agilidad, bien, equilibrio 76. Luego anticipación, reacciones 91. Control de balón regate, descompostura, 84, 87, 89. De locos, luego físicamente no es lo mejor. Muy buena resistencia, 88, pero luego en fuerza no es una locura y tal. Veremos a ver qué tal. Lo que más me gusta es que le han cambiado el rendimiento del jugador de alto, alto. Tiene alto normal, entonces eso va a hacer que se desmarque mejor, que a veces no se quede tan atrás. Así que yo creo que va a ser una locura. Estilo de química, le puedes meter, si juegas en PS4, métele un motor para subirle más la agilidad y tal. Si juegas en PS5 o halcón o cazador, ¿vale? Con halcón lo que haces es le subes un poquito más la fuerza, pero no le subes voleas, creo, porque con cazador le sube más 15 en voleas. Y le subes un poquito más de potencia de tiro, tiro lejano y tal. Pero yo prefiero un poquito más de ritmo, por lo tanto le vamos a meter cazador. Pero cualquiera de esos dos estilos de química le van de locos. Pero yo prefiero un poquito más de ritmo, porque en físico y tal, lo que le vamos a subir no se le va a notar tanto. Así que así se queda de locos. Finalización 99. El tiro lejano se le queda igual. Se le suma en voleas, que no es tan importante. Pero prefiero tener más ritmo. 93-98. De locos. Así que vamos a darle caña con Son y vamos a ver si está rotísimo o no. Vamos. Vale, chicos. Tenemos rival. Me raya que me toque con gente con nombre de equipo que no parezcan españoles. Porque eso quiere decir que es gente de Inglaterra. Equipo Premier no es una locura. Y es que prefiero que me toque gente de España por el tema de la conexión. Pero veremos. Vamos a darle. ¡Casi! ¡Casi! ¡Dios! ¡Qué chetao está, macho! ¡Me suena el móvil! ¡Me da igual! ¡Rotísimo! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pum, pum, pum! ¡Gol es esperado! ¡Cero con uno! Con Sonaldo no. ¿Vamos? ¡Esa es! ¡Pum! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puede ser! ¡No puede ser que haya fallado esa, tío! Y el rival le había dado la pausa para salirse si era gol, ¿eh? ¡No puede ser, Son! ¡Qué bien! ¡Cómo aguanta! ¡Pum! ¡Ay, el Dibu lo para todo, el Dibu. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí puedes! Ahora sí puedes darle a la pausa y tirar del cable, ahora sí. Ahora sí puedes darle a la pausa y tirar del cable. Ahora sí. Sí. Sí que se va, sí. Rotísimo. Vamos a ver el siguiente rival. Esperemos que se quede, que no tire del cable. Ederson. A Kanji, ¿a qué? Cancelo. Bueno, tiene prácticamente todo el Manchester City. Menos son Anthony Rashford. Rashford. Muy buen equipo, ¿eh? Y con Haaland y todo da miedo. Esa es. ¡Vamos! ¡Bum! ¿Cómo define ahí la rasita? Le he dado ahí. ¡Perfecto, tío! ¡Qué bueno! ¡Vamos! Otra vez. Otra vez. Vale, mi gente, tenemos rival. Yo solo espero, por favor, que se quede. ¡No! Me importan poco los cinco defensas. Tiene al traidor. ¡No! ¡Qué suerte, tío! Ahí está, Yaya. ¡Vamos! ¡Pum! ¡Vamos, traidor! ¡Vamos, traidor! ¡Esa es! No empezamos con parada del traidor y el primer tiro es gol. No me lo creo. No me lo creo, chaval. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué parada! ¡Es que es Spiderman! Como le ha dado la pausa, el juego ahora le va a regalar un gol. Ahí está. Ahí está. ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es! No las fallas son. Esa no las fallas son. Aunque esté el traidor, esté el que esté. ¡Qué animación más rara, ¿no? De tiro también, de todo. Estoy buscando ya el gol así, ¿eh? Lo estoy buscando ya. No, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos! Ahí con el R3 para hacer... ¡Qué bonito! ¡Va! Tira del cable. Tira del cable porque aquí te estoy pegando una que te están pareciendo dos. Final del partido. Hat-trick de Son, pero triste porque he fallado un partido. A par de que soy muy malo y tengo que mejorar mucho. Pero Hat-trick en partido complicado... Muy top. Siguiente rival. Vamos a ver qué equipo nos trae. Vamos a ver. Terestegen, Araujo, Klosterman, Mendy, Frimpong. Buen centro del campo también. Buena delantera. Vamos por ello. ¡Esa es! Vamos ahí con el desmarque manual. He visto que me sacaba el portero. No me la juego. No voy a hacer el Bobby. No voy a hacer el Bobby, chicos. ¡Qué bonito! ¡Madre mía, chavales! ¡Esa es! ¡Qué para dónde te eres, Tegen, loco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Buenísima! ¡Vamos ahí! ¡Las cinco de pierna mala, hombre! ¡No te lo puedo creer! ¡No puede ser! Se la he quitado perfecto con Yaya Touré, pero es que, tío, no sé por qué está así el partido de esta forma. Que es que no... Está full en mi contra. ¡Gol! ¡Gol! ¡Rotísimo! ¡Vamos! ¡Tira del cable! ¡Salte! 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 Porque es que estaba siendo un hándicap terrible. Te tendría que haber metido ocho. ¿Estás haciendo el bug de que no te cuente la derrota? ¿O qué estás haciendo? Por fin se fue. Estaba haciendo el bug para que no le contase la derrota. Pues ahí está. Hat-trick de son. Rotísimo. Bueno, mi gente. Opinión final. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Merece la pena sí o no? Son este año. Sigue estando de locos. Sigue siendo una carta súper, súper top. Incluso mejor que años anteriores. No por el tema stats. Por el tema tal. Que sigue siendo prácticamente la misma carta que todos los años. Sino porque le han tocado lo de rendimiento del jugador. Ahora con alto normal. Está siempre mejor colocado. Y no baja tanto a defender por el alto alto que tenía años anteriores. Y luego el tema disparo es una locura. Como siempre. Tiene rasgo de tiro de calidad. Y aunque no esté tan chetado el tiro de calidad. Siempre está bien tenerlo. Y el tiro de tres dedos. El tiro con el exterior con este son. Es una locura. ¿Jugadores similares? Pues muy sencillito. Y son jugadores full elite. Dalglish, Del Piero, Eusebio. Esos serían los tres iconos más parecidos a este son. Y luego como opción en plan diferente. Sigue teniendo las cuatro skills. Las cinco de pierna mala. El buen disparo y tal. Pero es un poquito diferente. Sería Ben Yeder. Que lo veo más como jugador en plan de área. Y este son. Te puede hacer ese rol de jugador de área. Pero también te puede jugar muy bien por fuera. Entonces, Ben Yeder es parecido. Pero yo creo que lo más parecido sería Eusebio Dalglish. Ese tipo de jugadores. Del Piero también el Baby. Así que ya con eso os podéis hacer una idea de lo top que es este son. Y luego en tema competencia. Yo creo que es lo mejorcito que hay en la Premier. Se podría meter por ahí el Joe Cole. El héroe puede ser ahí similar. También con 4-4. Buena velocidad. Tal. Aunque Son me parece superior. Y luego opciones más baratas. Tendríamos a Luis Díaz. Y tendríamos también a Diogo Jota. No pongo jugadores muchos más caros. Porque estos son unas 90k o así. Hay otras opciones. Pero sinceramente creo que por el precio. Tenéis que tirar a por Son directamente. O sea, da igual los que sean más caros. Los que sean tal. Y directamente a por Sonaldo. Así que en definitiva mi gente. Son. Sigue siendo una auténtica barbaridad. Sigue siendo una locura. Y desde luego. Que está rotísimo. Así que nada mi gente. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado. Si es así. Hacedmelo saber con un buen like. Suscribiros si todavía no lo estáis. Os dejo por aquí un par de vídeos. Que estoy seguro de que os van a encantar. Y nos vemos mañana. O dentro de un rato. Con un nuevo vídeo. Adiós.